Quiero decirle que la amo y que la extraño muchísimo, que a pesar de las circunstancias y las distancias que nos impiden estar juntas, le envío un fuerte abrazo. Llamarte madre me queda corto, llamarte amiga me queda pequeño, llamarte hermosa no me alcanza. Les deseo un feliz día de las madres. Gracias madrecita porque a pesar de la distancia me das la fuerza y la motivación que necesito para seguir adelante. Feliz día de todas las madres. Cada vez que salgo de mi casa lo primero que hago es pedir la bendición de mi mamá. Al momento que llego a trabajar rezo por ella y pido que siempre se encuentre bien. Le pido a Dios que te siga bendiciendo, que te siga dando salud que es lo más importante en esta actualidad para poder juntarnos nuevamente cuando todo esto termine madre querida. Honremos y valoremos y amemos a nuestra madre.